Yo, Daddy, sangre nueva, no hay caballero, esto es sangre nueva, respeto a la buena o a la mala, te lo presento, el futuro de esta música, esto es sangre nueva, sangre nueva y que es posible, esto es sangre nueva, muerto, nueva, vean los que se tiren, aguantate esa, sangre nueva, sangre nueva, sangre nueva, muerto, ahora es tu turno, sangre nueva, mátalo, Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, Sánicame, que mis perros tienen hambre, si les da calambre, le resuelto el cambio, son bravos, lloran melones con un cabo, tírenme el café, yo sigo a sentir que esto es guruleco, todo esto queriéndose más hueco, más viva la chula no es caleco, esto es hueco, o te sacamos el guacamole, si es con la pistola, si es con los de cara, no huele con trones, o te vacío, o te vacío, o te recone, o lo que recarán, te venaron a la corte, te cometo acá, no te molan ellos, todos estos roncan, y ninguno puede con la mole, Sácala, dale, úsala, y ahora le toca con mi nombre, digo que nunca va a olvidar mi nombre, si es como que se adivinan, pero que se muera, que me muquea, 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 con los ojitos colorados, el negrito le trompea, subele la clavita pa' que vea, porque los negritos me miran, y me tiran, son cosas mías, porque sufrían, aunque confían, de que dominan, ustedes también miran, Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, siempre son de morir, pero que se muera, que me muquea, siguen tus sacos, mamita, el lebeito, doble, uno, hay que en tabaco, prepárense para el atraco, tengo el lírico del barraco, vuelvo el disco de los nuevos camacos, van viva, bajan de coja, la granculada del caoba, vamos, de los juegos, pues camas y aboas, cogieron el tribofe, con el que canto a coba, Y ahora los mátiles poseen el baúl de un nova El hombre clave Cazando en la nave Que se traigan bajo llave Es un peligro que aunque el mundo toble un con el poder Tú sabes todo, te gustaron todo a tu mano No me rompen el lomo, no me rompen o toman los tromos Nada es que se tire lo que hay en plomo Y le traigo el lomo y así somos Dándole que puche a tu palomo Yo que en mí lo tomo Y el que hace porque con el fútbol lo tomo Yo vengo desde que por el lomo No me pico a tu tromo Yo que tú llamándolo a su piel de la torta Tiene mis tapones de mi tromo Buenas noches, te reportas desde el lugar de los hechos El único rapero con derecho A decirte soy el mar completo Propecto de este negocio por completo Yo como tanto bailo me cuando fue proyecto Si a mí me gusta molesto es el efecto Con todo lo que me han echado lodo Como cien de joven les estoy dando de todo A fin de cuentas que falta a mí hacer todo Si como tú me dices pa' los números la empresa es solo Yo nunca he tratado de pasar el terror Solo trabajo y te das cuenta por ti solo Solo trabajo y te das cuenta por ti solo Sácala, dale, rúzala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale, rúzala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Este es Nargo Que hoy te presenta La mejor producción De nuevo talento De este Esta es la producción Donde todos los grandes exponentes Del género de reggaetón Se unen Nelly Para apoyar lo nuevo Esta es La paraí Nueva La nueva generación No le tengas miedo 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 Sincronización Sincronización Sincronización